Maestros interinos inconformes, mientras el ministro de Educación Daniel Exponda detalla que están en un proceso de integración reordenamiento administrativo en la Secretaría de Educación. Se robaban las estructuras de un centro y la mandaban a otra. Nosotros ahora mismo estamos en un proceso de reordenamiento administrativo de la Secretaría de Educación. Porque hay cosas absurdas, como por ejemplo una estructura de una escuela, por decirle algo, en Reitoca. Se la trajeron para la colonia Kennedy. ¿Qué hace una estructura de profesor de Reitoca en la colonia Kennedy? No tiene ningún sentido y lo que estamos haciendo es devolviendo las estructuras a su lugar de origen, si es que allá se necesitan. Y si hay una estructura que no la necesitaban en una escuela o en un colegio y tiene 5, 10, 15 años de estar prestada en otra escuela, lo que estamos haciendo son las transferencias para que esa escuela ya se quede de manera permanente, esa plaza se quede permanente en la escuela por más de una década o media década ha estado sirviendo. Daniel Exponda también expresó que ya no quiere interinos e instruyó a los directivos departamentales nombrar a la brevedad a los profesionales en sus plazas. Por otro lado, la mayor parte de los nombramientos en el país ya se hicieron. Donde tenemos algunos pequeños impases es aquí en Francisco Morazán por el volumen de docente y en el departamento de Cortés, que es mínimo comparado aquí en Francisco Morazán, pero las actividades académicas ya comenzaron. La segunda situación con ese tema de los nombramientos de los profesores es que, bueno, ustedes no han podido acompañar a las audiencias. Nunca en la historia de ese país se habían hecho audiencias públicas. Con la transparencia y bueno, y que sean públicas, ¿no? Los nombramientos de los profesores se hacían escondidas y nosotros hemos dado una clara muestra de lo que dijo la presidenta al respecto del estatuto del docente. Prorrogar a los interinos que no tienen requisitos o que no habían concursado es seguir respetando el estatuto. Pero además es que yo los invito a ustedes a que avancemos a la verdadera discusión. La discusión de hacer concursos es para seleccionar a los mejores. Indicó que las plazas asignadas para este año ya se han agotado, pero se trabaja en el presupuesto del año 2024 y se conoce que se requieren al menos 6 mil nuevas plazas para docentes. También tales como maestros interinos reclaman que no se le contratan a ellos por contratar a sus allegados. De no contratar maestros interinos es que no se cumple, porque siguen contratando en la departamental, pero ellos lo hacen a sus amigos, a sus allegados, a los de color político por amistades, ¿verdad? Entonces ellos no cumplen. Otros maestros interinos mencionan que desde el momento que los maestros entran a un concurso, pasan a tener un derecho de obtener una plaza en permanencia. Desde el momento que los docentes se sometieron a un concurso, ya pasan a tener un derecho. La nota les otorga el derecho de obtener una plaza en permanencia, y quiera sea o no, los docentes que estuvieron cubriendo intervinatos en los gobiernos anteriores, el periodo anterior, esos docentes van a tener derecho a una plaza. Daniel Esponda pidió paciencia ya que los problemas al interno de la Secretaría de Educación heredados por anteriores administradores no se pueden resolver de la noche a la mañana. Que siempre es indispensable la contratación de los docentes interinos porque siempre surgen lo que son las licencias, ya sea por permisos especiales o por maternidad. Me imagino de que él asume lo que son las vacantes permanentes, que ya se están ubicando los compañeros que pasaron el concurso. Y en las vacantes temporales, que lo que mencionaba de las licencias, pues ahí se necesita el trabajo de los docentes interinos que se les apoya. Los maestros interinos abrazan la esperanza de que se les pueda ejecutar sus derechos y que no descansarán hasta verlos cumplidos. En cámara de Alan Godoy y en edición de Dani Vázquez, les informó Josué Salinas para HCH Televisión Digital.